Vamos a pasar a Devares. Desde Santiago nos dirá el tema que tiene para esta noche. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Nuria. El trabajo de esta semana está centrado en un experticio realizado a diferentes nóminas de escuelas ligadas, claro está, al Ministerio de Educación, personas que dicen trabajar allí, pero que en realidad no lo hacen. Pues esto vendría a ser como la segunda parte de un trabajo ya realizado hace varias semanas, José, sobre eso mismo, y nos demuestra cómo está esa institución, el Ministerio de Educación. El 4% hay que saberlo vigilar. Muy bien. Veamos esta especie de segunda parte del tema. Adelante, José. El sector educativo, representado por el Ministerio de Educación, tiene 99.628 millones de razones y de pesos dominicanos por los cuales debe responder. Nuestra investigación pone en evidencia una serie de problemas desde administrativos hasta de influencia dentro del Ministerio, propiciando la dilapidación de los recursos del Estado. Por ejemplo, en el Distrito Educativo 16-02 de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, la Escuela Emiliano Espaillat, una escuela ganadora de la medalla de plata en los premios nacionales a la calidad, cuenta con una serie de irregularidades en su nómina inaceptables. En este centro están nombrados como maestros Luisa Vargas Rodríguez, Domingo Antonio Núñez de León y Nevis Luisa Ramos, cobrando entre 15.000 a 16.000 pesos mensuales, pero no imparten docencia en ese centro educativo. La dirección desconoce si laboran en otro centro. En el caso de Wendy María Jaques, esta está nombrada como maestra en ambas tandas en dicha escuela, cobrando por tanda 15.600 pesos, pero no da clases. Según nuestra investigación, ella realiza otras funciones, esto entre comillas, en las oficinas del Distrito Educativo. ¡Qué conveniente! Otros casos en el centro Emiliano Espaillat son los de maestros con un largo tiempo en proceso de jubilación o pensión, pero que debido a la burocracia y las deficiencias administrativas del Ministerio de Educación, continúan nombrados y claro, cobrando un sueldo como docentes. En esta situación se encuentran Mercedes Altagracia Peña, Juan Francisco Galán Ruiz, Dominica Antonia Peña, Felipe Antonio Rosa, Sadia María González Núñez, dos tandas y María Susana Castaños. En el caso de Juan Francisco y Felipe Antonio, estos están en esa situación desde hace más de un año, cobrando entre 17.500 pesos a 18.600 pesos mensuales por tanda. En definitiva, esto representa recursos mal utilizados en detrimento tanto del erario como del estudiantado. Pero las irregularidades no terminan ahí, ya que en la Escuela Emiliano Espaillat también se verifican botellas y otros chanchullos en el personal de apoyo y administrativo. Tal es el caso de Juana Francisca Martínez José, nombrada como mayordomo, entregada al Distrito Educativo en el 2009, pero sigue en nómina y de la escuela. Otro es Félix Antonio Velásquez, nombrado como conserje, pero no asiste al centro, al igual que Victoria Inmaculada Rosario Robles, conserje, y Alcibiades Ulloa Tavares, portero. La investigación en Fantino dejó sus dividendos no solo en la Escuela Emiliano Espaillat, sino que también permitió que develáramos otra situación similar en el Distrito Escolar 1402 de Cabrera, Anagua, en la provincia María Trinidad Sánchez. Allí los casos de irregularidades son tan o más inverosímiles que los de Fantino. Tomen por ejemplo a Máxima Rodríguez Acosta, nombrada como técnico para el Distrito 1402, devengando un salario de $46,787 pesos con 13 centavos. Esto nos dijeron cuando llamamos a su supuesto lugar de trabajo. Máxima Rodríguez Acosta. Máxima no, ya no. Ya no, pues me dijeron que estaba ahí, ¿te de hace cuánto? ¿Cuánto ahí ya? ¿Te de hace cuánto ya se fue? Bueno, yo de un año aquí y nunca la he visto aquí. También se verifican estos casos con maestros. Elizabeth Martínez de la Cruz, nombrada en la Escuela Ariste de Fiallo Cabral, pero no trabaja allí. También su hermano Samuel Martínez, que tiene unos años de licencia en las escuelas El Jamo y Los Romelillos, cobra asentado. En el caso de Modesto Valero Martínez, fue nombrado en la Escuela Básica Cabirma. Tiene dos años sin dar clases. En un principio depositó una licencia médica, algo que dejó de hacer al paso de los meses. Todos cobran entre 17.000 a 18.000 pesos mensuales por tanda. Y para ponerle la tapa al pomo, está Linesa Tejada García, nombrada como bibliotecaria en la Escuela Ariste de Fiallo Cabral, pero que está fuera del país desde hace siete meses. Todo porque es hija del recientemente depuesto Jesús María Tejada, exdirector del Distrito Educativo 02. Ella continúa en nómina y sí, también se los gana sentada. Uno pensaría que es imposible encontrar el patrón ya puesto en evidencia en otra zona del país. Pero no, realmente, con paciencia y picardía, dimos nuevamente en el blanco, esta vez en esta ciudad de Santiago. Aquí, el Instituto Politécnico Industrial de Santiago y Pisa se une a la larga lista de centros donde se registran irregularidades. Pero no tan solo eso, sino que el control administrativo de este centro por parte de un miembro de la familia salesiana pone en evidencia los privilegios con que goza su director, el padre Jesús Baltazar Santana Pérez. Según el ingeniero Pedro Trinidad, maestro de mecánica automotriz, dentro de Pisa se presentan varias irregularidades. Hay personas que están allá, que son jovencitos, que han llegado pasantes y eso, que se han nombrado como maestros técnicos y realmente no tienen ni siquiera un título académico para estar allá. A partir de esta denuncia, iniciamos nuestras indagaciones. Y sí, hay tela por dónde cortar. La nómina de octubre sostiene que Carlos José Cabán Vázquez, también padre salesiano y con la posición de subdirector técnico, está recibiendo un salario de $36,800 pesos. Pero existe un problema. Con el señor José Cabán, por favor. Ya está aburando aquí, señor. Así es, el padre Carlos José Cabán ya está fuera de Pisa. Está incluso fuera del país desde el verano. Entonces, ¿quién cobra su salario? Pero esto no termina ahí, ya que el maestro José Luis Batista tiene aproximadamente tres años viviendo fuera del país, pero continúa devengando su salario de $38,342 pesos con 76 centavos, como si estuviera impartiendo docencia. Existen dos casos más, Fernando Hidalgo Fabia, $22,640 pesos, y Joan y Patricia Coronado Taveras, $15,723 pesos con 46 centavos, ambos nombrados como maestros, aunque ninguno labora en este centro educativo. Pero las denuncias de irregularidades no se limitan a botellas, sino que también en Pisa se vive un conflicto en la actualidad, ya que, según siete maestros, el padre Baltasar Santana lo suspendió de manera arbitraria y sin seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. No nos adaptamos. El ingeniero Pedro Trinidad recuerda exactamente cómo fue notificado de la supuesta suspensión, recibiendo una llamada del asistente del padre Baltasar Santana. Diciéndome que me quedara en mi casa un tiempecito más, hasta nuevo aviso, hasta que el padre Baltasar me avisara que volviera. Pero Pedro no acató esa orden, presentándose al distrito escolar. Me presenté al distrito escolar, donde la directora de una vez me dijo no, que me fuera a mi centro, porque yo no tenía ningún expediente que avalara ese despido, más o menos diríamos despido. Nos dice otro de los afectados, el ingeniero Alexander Álvarez, ingeniero eléctrico, maestro técnico allá en Ipiza, que existen razones muy específicas por las cuales se puede trasladar o suspender a un maestro. Este docente tiene que haber cometido algún tipo de falta grave, que sea sancionable por el estatuto del docente. Estos maestros, que continúan cobrando mientras no pueden ejercer su profesión y se encuentran en un limbo, han llevado la queja a la Oficina Regional de Educación. Allí solo les dicen que los traslados no cumplen con los requerimientos para hacerse efectivos. Sobre la situación, el padre Baltasar ha expuesto sus razones. Él solamente dice que nosotros no nos adaptamos al centro, no nos adaptamos al sistema salesiano, dice él, pero que él tiene tres años en la institución y yo 22, ¿cómo es posible que otros salesianos que han pasado por la institución no se han dado cuenta que yo con 22 años en la institución no me adapté como los nueve profesores también que él de un golpe sacó de la institución? La situación ha sido tal que el actual ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, acudió a Ipiza para conversar con el padre Baltasar Santana. A su salida de la reunión, no habló con los maestros afectados ni les escuchó, solo les dijo. Él alega que hay una comisión, que la comisión es la encargada de resolver este conflicto y que la comisión tendrá que dar un resultado para ver qué fue lo que ocurrió en este caso en Ipiza. En varias ocasiones, el padre Baltasar Santana ha dicho que no se rige por el Estatuto del Docente ni por la Ley General de Educación, sino por un convenio firmado entre la comunidad salesiana y el Ministerio de Educación en 1988 que le permite actuar de manera unilateral y sin seguir los procesos establecidos en este tipo de casos. Yo lo describo con tres cualidades específicas que él tiene. Primero que es un tirano, porque él quiere tener el control absoluto, él es tiraniza. Es un déspota y además de eso es un anarquista. Lo más preocupante es que en todos los casos mencionados, Nagua, Fantino y Santiago, se ha llevado la voz de alerta a la sede central del Ministerio sin que hayan ejecutado las medidas correctivas para dar buen uso a los recursos, eliminar botellas y no permitir la influencia externa en decisiones administrativas que le competen a esa cartera. Hasta el día de hoy, esos que han alzado su voz han sido blanco de recriminación por parte de superiores regionales, dando muestra que, a pesar de la dichosa transparencia, aún quedan cacatas que se comen a cualquiera. En este caso no queda duda, esto pica y se extiende. Gracias. 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 Gracias.